... Largaron el Clásico España sobre la distancia de 1200 metros Rápidamente el número 2 George King sale a esa la delantera estirando la ventaja sobre el 7 Corsa King que actúa por el exterior de la pista a cuerpo y medio al Atlásico competido el número 1, Capitán Payasito muy cerca quedado del 12 Flaco Francés entre medio el número 5 luminoso Soiss a cuerpo y medio viene avanzando por el lado exterior de la cancha, el competidor número 4, Biondi están echando la señal de marcatoria de los 700 metros y el número 2, George de King se mantiene delantera, le ve la ventaja sobre el 7 Corsa Kim, muy cerca ha quedado el 12 flag francés por el lado exterior de la pista dos cuerpos y medio, el número 4, Biondi a cuerpo mío viene avanzando por el lado exterior de la cancha el competidor número 10, Dreamer Emperor, a dos cuerpos lo hace el número 5, Luminoso Soy, van a ingresar en la recta principal, 400 metros finales y el 2, George de King, se mantiene delantera le ve la ventaja sobre el 12 flag francés muy cerca ha quedado el número 10, Dreamer Emperor, por el lado interior de la pista viene avanzando el 7, Corsa King, 250 metros finales, hay lucha en la delantera por el lado central de la pista, el 12 flag francés en lucha con el número 10, Dreamer Emperor, a cuatro cuerpos viene avanzando ahora el competidor número 5 Luminoso Soy, por dentro lo hace el 6, House Wagen pocos metros para el disco, hay lucha en la delantera 10 y 12, disputando la primera ubicación, cruza en el disco, 10 por fuera Dreamer Emperor, por dentro lo hace el 12 flag francés, disputando el primer puesto un saludo Gracias por ver el video.